Miren lo que le pasó al luchador, tienen que alzar la llave y moverla, no tratar de moverla y alzar para que ella si va a caer se va, cae con una fuerza porque si uno la mueve, no la alcanza, corre, ah! Yo creo que con dos manos se puede, es difícil con una, yo creo que con dos manos es mucho mejor. Te coges, te coges de los palos, te coges de los palos, te coges de los palos, si, rápida, pero te coges. Vamos equipo, con toda la cuerda, uno, dos, tres, vamos! 1-1 el marcador luego de estas primeras dos rondas, nos preparamos para la primera ronda femenina de este juego por supervivencia, que determina si los azules deberán perder ahora una mujer o si es el turno de los famosos de dejar ir a uno de sus hombres. Se prepara para esta ronda por el equipo rojo, Melisa Peláez! Por el equipo azul, Gregoria Gómez! ¡Vamos! Atletas listas en tres, dos, uno! Aquí vienen las atletas volando en la tirolesa, Gregoria se suelta primero, llegan parejas a las vallas, pasan las vallas circulares y bajas. ¡Ven, mi negra! Hora de atravesar los martillos tambaleantes. Melisa cae, pero se recompone, ya se encuentran ambas trabajando las primeras llaves. Gregoria se libera el paso ubicando a la primera en su lugar, ya se encuentra en la tercera, Melisa todavía batalla para atravesar el puente con la primera, ya va por la segunda, una más para Gregoria y podrá dirigirse a la palanca. Ambas en la última llave, Melisa sale primero, acciona la palanca, pasa por encima de la parrilla, y aquí viene Gregoria pasando por este punto, Melisa da el salto y vuela por la tirolesa. Atraviesan los rodillos, Melisa unos cuantos metros por delante, pero Gregoria la alcanza en la tirolesa, se sueltan al tiempo, van a abandonar la piscina. 1-1 el marcador, empezamos ya con un empate. Un juego tremendamente importante para los equipos que no quieren tener una nueva despedida. Ambas atletas ya en el segundo nivel, avanzan con la pared, cayó Gregoria, cayó Melisa, van a salir del laberinto. Gregoria llega primero a las pelotas, pero pisándole los talones viene Melisa, preparan los tiros, ubican las pelotas al frente para mayor eficiencia al lanzar. Gregoria se pone en posición, Melisa ya está ubicada, Gregoria se está la primera, a ver a Melisa también, ambas tienen ya una adentro, un tiro fallido para ambas, ambas ubican la segunda, 2-2 el marcador. Falla otro tiro, aquí viene un nuevo intento, Melisa tiene 3, busca la cuarta, rebotó, Gregoria la alcanza, 3-3, cuarta para Melisa, cuarta para Gregoria, quinta para Gregoria, es quien sexta una más gana esta ronda, y lo consigue, Gregoria gana esta ronda, y así le da un punto a los contendientes, en 2 minutos, 10 segundos, rompe el empate a favor de su equipo azul, 2-1. Está chimbísima la prueba. Pero ven, en las cosas así, la alzaste y la alzaste. En la última fue la que, la que la... En la última hiciste la prueba. Pero tú alcanzabas a verlos. ¿Qué era esa? ¿Ah? Tú alcanzabas a verlos. A verlos cosían, pero sí. Los tambores, bueno, ahí lo hiciste bien, pero si ves que tienes que pegar un paso largo, porque ya los últimos unos se quedan. ¡Está, viniendo! 2-1, el marcador a favor de contendientes. Tercera ronda masculina el día de hoy. Se prepara por los rojos, Daniel Tirado. ¡Vamos! Por los azules en posición, Rey Serna. ¡Atletas, listos en 3, 2, 1! Rey se caracteriza por su velocidad y Daniel es muy eficiente en esa puntería. ¡Vuelve! Lo que nos interesa, que nos emociona, pasan los martillos y empiezan a trabajar con la primera de las llaves. Daniel la ubica. Tiene la segunda en su lugar. Rey lo alcanza, ambos en la penúltima. Rey lo supera en esa penúltima llave. Daniel sigue batallando con ella, la coloca. Cae la parrilla de Rey. Daniel se libera de las llaves mientras Rey vuela por la tirolesa. Levanta los pies para agarrar mejor impulso. Pasa los rodillos con eficientes saltos. Aquí viene Daniel volando por la tirolesa. Rey va saliendo de la piscina. Ha logrado sacar una importante ventaja. Va subiendo ya por el laberinto. Vuela Daniel sobre el agua. Última perolesa. Rey se encuentra en el último nivel del laberinto mientras Daniel patea la pared del primero. Rey tendrá una importante ventaja para hacer sus lanzamientos. Se ya prepara. Aquí viene Daniel. Ya abandona el laberinto y llega para hacer sus tiros. Rey lanzará primero. Haz el primero. Falla. No consigues estar aún. Otro intento sin éxito. Llegó Daniel tirado. En sexta el primero. Rey tiene uno dentro. Uno, uno. Daniel lo supera. Tiene dos adentro. Ubica el tercero. Tienes, papá. Está ahí. Tienes, está ahí. Tres, tres. En este momento el marcador entre ellos. Daniel va a buscar las pelotas al fondo del circuito mientras Rey también recolecta las suyas. Daniel lanza. Falla. Tres, tres. El marcador entre ellos. Dos, uno. El marcador general a favor de contendientes. Un nuevo lanzamiento de Rey. En sexta la cuarta. Bala delantera. Debe cruzarse a la zona de Daniel. Cuatro, cuatro. El marcador. Están empatados. Daniel lanza. Falla. Va a buscar la pelota. Rey en posición con dos pelotas en la mano. Ubica la quinta. Si en sexta esta ganaría la ronda. Lanza. Falla. Daniel en posición. Ahora él es quien va a lanzar. Eso estuvo cerca. Cayó en el lugar incorrecto. Busca la quinta. Daniel. No lo consigue aún. Rey busca la sexta. Lo consigue. Rey gana esta ronda. Dos minutos, diecinueve segundos. Y un punto más para los contendientes. El marcador. Contendientes, tres. Famosos, uno. Vamos. 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 ¡Gracias!